bueno aquí estamos desde marchena sevilla andalucía para llevarles un nuevo vídeo del montaje de nuestra incubadora que ya estamos casi terminando y que en el día de hoy desde aquí desde marchena vamos a intentar ajustar el termostato y lo más importante explicártelo para ver si tú puedes llevarlo a cabo ya sabes que el modelo de termostato que tenemos nosotros es una con él vamos a empezar ya en otros programas iremos probando otra serie de termostatos a ver si coincide alguno con el que tú vayas a comenzar tu proyecto y ese camino han dado decirte que ahora después os voy a dar el modelo exacto de este termostato el modelo exacto de este acto que estamos utilizando por si acaso porque claro esta marca tiene varios modelos pero si te puedo decir que casi todos llevan casi casi el mínimo el mínimo detalle la mínima diferencia y se puede ajustar si tienes ideas de ajustar uno va a variar muy poco el ajuste de otro de los modelos repito vamos a intentar ajustarlos paso a paso y a ver si puede ser posible que no te pierdas porque aquí comienza lo importante aquí de verdad el ajuste es lo que va a marcar la diferencia de que nuestra incubadora vaya mejor o vaya peor y esto que estamos viendo es lo principal a la hora de ajustar el termostato lo normal es que cada termostato traiga sus tablas de valores qué significa cada una de las letras que nos vamos a encontrar cuando estemos accediendo al menú del termostato y por supuesto de ahí tendremos que ir escogiendo pues los valores que haya que modificar para darle a ese termostato la utilidad que le vamos a dar en este caso el de una incubadora estos termostatos que estamos manejando nosotros sirven tanto para el frío como para el calor y traen un montón de ajustes como ves en la tabla ahora a continuación vamos a irnos a nuestra pizarra y te voy a decir los parámetros que nosotros tenemos que modificar para sacar la parte dedicada al calor y sacarle esa parte para que la temperatura ronde o vaya entre los 37 y 38 grados que va a ser la gama de funcionamiento que le vamos a dar como te digo nuestro aco es decimal podríamos ajustarlo décima décima pero para menos complicaciones y que nos va a valer de sobra para el tema de gallinas ya y cosas que normalmente se sacan en una casa no para aves de corral para que nos entendamos todo nos va a ir de lujo con un grado de diferencia entre el 37 y 38 no vamos a tener ningún problema lo primero que hay que hacer el primer paso es buscar el botón sp vale y ahí tenemos que programarlo a 38 grados va a ser el tope de temperatura que le vamos a dar ya digo que a mí me gusta ponerla que estén entre 37 y 38 ahí en ese rango de temperatura sacaremos prácticamente todas las gallinas y a los que son todas las aves de corral todas las variedades de gallinas faisanes codornices perdices prácticamente todas vale después los ajustes que vamos a retocar serán los siguientes c2 y c3 que conseguimos en c2 y c3 pues en c2 vamos a conseguir el punto de ajuste máximo de ahí no se puede pasar entonces como hemos dicho 38 serán 38 y c3 lo contrario el punto mínimo 37 entonces ahí va a estar andando nuestro termostato entre 37 y 38 también tiene una opción como te digo que es frío o calor porque estos termostatos son una maravilla tanto para el tema de cámaras frigoríficas congelación refrigeración para todo ese tema va de maravilla y para calor por supuestísimo que es el uso que nosotros le vamos a dar eso lo conseguimos ajustar en la tecla pero o p 0 aquí el 0 es frío y el 1 es calor por lo tanto p 0 lo tendremos que ajustar al 1 que es calor solamente con estos cuatro parámetros ya tendremos más o menos ajustado nuestro termostato para que no funcione hay algunas personas que ya nos mandan correo y a través de la página de antonio incubadora y nos dicen que qué modelo exactamente es el que estamos utilizando yo la verdad que se me había pasado por alto y te lo voy a poner aquí el modelo como te digo es el modelo a co modelo t t t d p 20 y la referencia de este artículo artículo de este aparato es d a ver si lo digo 141 23 este es el termostato por si lo busca o por si alguien tiene uno en su casa ya digo que si tiene otro modelo más antiguo o si ves el vídeo más tarde cuando pase ya a cierto tiempo y han sacado uno superior los ajustes en los termostatos a co varían muy poquito prácticamente tu intuición te va a llevar a ajustarlo sin problema si ya has probado otros modelos o si has hecho este proyecto con nosotros y antes de empezar con el ajuste aquí tenemos nuestro termostato que está funcionando como veis y hoy sigue subiendo la temperatura está todavía sin ajustar claro y vemos tres teclas tres una más grande que pone sed que es la que hay que pulsar para acceder al menú y otras dos teclas a la derecha que tiene una sirve para encendido otra tiene el símbolo de frío pero no hay que echarle cuenta simplemente es para navegar hacia arriba o hacia abajo ya veis que también tiene una flechita cada una la de arriba para arriba y la de abajo para abajo para ir dando más o menos valores una vez que seleccionemos la letra que andamos buscando ya te digo que esas teclas son multifuncionales valen para más de una cosa según se apriete más se apriete menos o se deje más tiempo o se deje menos tiempo lo que vamos a hacer es entrar ya de lleno en el ajuste de la incubadora y vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible vamos a comenzar ya en serio con nuestro termostato y a ver cómo lo explicamos para que tú lo tengas claro en tu casa y no te quedes atrancado ahí yo esta es la parte importante de verdad el ajuste que es lo que voy a intentar hacerlo con todo lo que esté a mi alcance a ver si te puedo hacer entender cómo se ajusta este y varía muy poco créeme el ajuste de los demás termostatos lo que varían son las letras y los parámetros pero echándole un vistazo a la tabla no hay problema primero vamos a dar la tecla set a la grande y la vamos a dejar pulsada hasta que nos aparezca sp esperamos un poquito de paciencia aquí la tenemos y ahora le damos hacia arriba hasta marcar 38 grados vale es el tope que le vamos a poner dejamos pulsada late el botón de arriba hasta que llegue a 38 cuando llegue 38 nos paramos evidentemente ya tendremos el primer ajuste hecho valenta la cosa es normal hemos partido de cero seguimos ajustando 24 25 26 y así seguiremos hasta 38 si tienes alguna duda siempre puedes retroceder otra vez a la pizarra y mirar las explicaciones 38 le damos a hacer y ya está programado en 38 ahora mismo se acaba de parar la sonda porque ya poco a poco va recibiendo la información ahora vamos a ajustar el punto de encendido y el punto de corte que eran c2 y c3 pues volvemos a presionar el botón set pero ahora cuando aparezca sp no vamos a retirar el dedo vamos a seguir presionando lo hasta que nos aparezca la siguiente letra pulsamos nos aparecerá primero sp pero pasamos de eso seguimos adelante seguimos pulsando sp no nos interesa ya está ajustado ahí nos quedamos nos aparece esta letra pues pulsamos otra vez es y miramos a ver lo que hay aquí está la gama de las c dijimos c2 tenemos c2 pulsamos set y vamos buscando el valor de 38 dejamos pulsado abajo o arriba por un lado o por otro vamos a llegar igual a 38 que es el punto máximo y esperamos hasta llegar a 38 sigue bajando sigue bajando rápidamente con un poquito de paciencia la paciencia es lo básico en esto de la incubadora créeme no sólo a la hora de ajustar el termostato sino en todo a la hora de esperar y estar seguro de una apuesta buena para incubar estar seguros de que tienen pise no mirar tanto los huevos no molestar tanto a las gallinas cuando tienen los pollitos en fin la paciencia en esto en la cría es vital para todos pues con paciencia esperemos hasta llegar a 38 ya estamos llegando 42 41 40 39 38 afinamos y ya tenemos 38 confirmamos en ser y ya tenemos 38 ahora como están c2 damos para arriba y aparece c3 pulsamos set e igualmente le damos para arriba hasta para marcar 37 el punto donde ya no baja más la temperatura de que le vayamos a marcar al termostato recuerda entre 37 y 38 empieza a subir 13 14 15 seguimos hacia arriba sigue subiendo y repito en 37 nos paramos el orden en ajuste da igual yo he empezado por el sp por los c y ahora nos vamos a ir a la que nos queda que es el pecero pero que da igual 37 lo tenemos bien le damos a ser confirmar ahora vamos a buscar efe para salir de donde estamos efe en todo lo que nos metamos significa salir al paso anterior efe confirmamos y vamos a buscar ahora dónde está la gama de los p vamos a buscar aquí aquí lo tenemos del tirón p cero le damos y buscamos el cero era para frío y el 1 para calor confirmamos ahí está ha vuelto a encenderse ya supuestamente tenemos ajustado el termostato nos queda efe salir efe salir y ya tiene 37 grados nos queda un paso súper importante que es concretamente la calibración de la sonda y ahora vamos con la parte importante del ajuste lo último la calibración de la sonda que es donde de verdad mucha gente tiene problemas a la hora de ajustar la incubadora lo demás siguiendo los pasos y viéndolo en el vídeo yo creo que no está complicado ya te digo que yo tampoco puede estar en la piel de cada uno de vosotros y decir si es más fácil o más difícil pero de verdad por experiencia donde la gente tiene más problemas es en la calibración de la sonda el termostato tú imagínate que tu termostato una vez que tú ya lo tiene funcionando te marca 38 grados realmente esta es la base de la incubadora por dentro no pues si los huevos los tenemos aquí que el termostato sin ajustar todavía te marca aquí 38 no quiere decir que los huevos tengamos 38 vale podemos tener aquí nos marca el termostato 38 y aquí a lo mejor podemos tener 36 grados que ocurre ahí que ahí es donde viene el tema de la calibración de la sonda al termostato hay que decirle que está equivocado y que aquí tiene 36 grados y no 38 la calibración de la sonda en este modelo se calibra en el c o c 0 ceo lo vas a ver y lo vas a reconocer de momento ahí todos todos los termostatos tienen un margen arriba o abajo para poder calibrar lo que es la sonda para decirle al termostato qué temperatura tiene que marcar qué temperatura en la lectura que tiene que sacar no creo que estaba no sé si es más menos 10 o en más menos 7 eso es lo de menos ahora tiene aquí el rango de valores hasta más menos 10 o vamos a ponerlo en 10 igual o es 77 o 10 o 10 depende el fabricante tiene hay un margen en el que movernos pues bien tú coges y te vas depende de la temperatura que te marque el termostato y depende de la temperatura que te marque a la altura que tú vas a poner los huevos pues tienes que ir moviendo c 0 a más 1 más 2 menos 1 menos 2 hasta que te coincidan la temperatura que te marque el termostato a la temperatura que te marque el termómetro que tú coloque a la altura de los huevos por eso es importante que tú tengas aquí un termómetro de confianza porque este termómetro es el que le va a dar la referencia al termostato para actuar nosotros en este vídeo ya prácticamente vamos a poner punto y final por una sencilla razón porque la calibración de la sonda es algo que necesita tiempo porque hay que dejarlo funcionando que coja su temperatura que la temperatura en el interior se estabilice y que cuando la miremos estemos seguros de que esa es la temperatura que marca en ese momento podemos hacerlo con termómetros digitales o con termómetro de mercurio yo personalmente tengo unos cuantos modelos de cada clase y me apoyo en todo porque porque los voy colocando en una esquina en la otra esquina al fondo aquí más cerca y ya cuando hago el ajuste lo hago del todo de una vez de todo y sin problemas miro los cuatro termómetros y veo que en los cuatro termómetros que tengo pues la temperatura sea la ideal recuerda el ajuste de la sonda se hace la calibración se hace en cero oceo y tenemos que variar arriba o abajo la diferencia de grados que haya entre la base de los huevos y el termostato te voy a decir te lo voy a recordar una vez más para que no se te olvide que muchas veces depende del material aislante que utilices para la caja vamos a tener problemas para conseguir que haya la misma temperatura en todos los habitáculos eso pasa porque mientras más malo es el material más problemas tengamos para que mida lo mismo en todos lados pero te recuerdo que entre 37 y 39 las gallináceas salen sin problemas pero ojo 39 ya va la cosa pasadita pasadita de temperatura en 37 ya de ahí para abajo se quedan los pollos a medio formar medio endeble y no se llevan a buen puerto y si salen salen siempre malillos y con problemas y ya más de 39 el pollo se forma pero muerto completamente dentro del huevo pero lo importante que tenemos mucho margen mucho margen no hace falta ponerla de precisión precisión para lo que nosotros la queremos simplemente que si vas a sacar unas especies que sean hombres caras que la hayamos pillado así ya difícilmente la vayamos a pillar más pues que entonces afinemos pero que en este margen de dos grados los pollos de corral salen sin problemas bien aquí tenemos nuestro termostato ya casi 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 completamente ajustado a falta de la calibración de la sonda ahora vamos a casi terminar nuestro vídeo dejándolo preparado con sus termómetros dentro y su hidrómetro para empezar a tomar datos para empezar a tomar medidas y por supuesto para intentar afinarlo lo máximo posible para comenzar a sacar de ahí donde la prueba de fuego para comenzar a sacar algún que otro animalito para ver si funciona si hemos hecho bien el trabajo o no o hay que darle algún pequeño retoque ahora mismo le ha abierto la puerta a la incubadora para que pierda grados rápidamente se ha quedado estancado en 37 lo que pasa que evidentemente cuando pase a 36 con 9 que serán 90 y tanto saltará y se tiene que mantener repito en el rango de ese grado entre 37 y 38 grados eso ya no es problema porque de eso se encarga nuestro amigo la calibración ya si es trabajo nuestro y es prácticamente con lo que vamos a despedir nuestro vídeo de hoy de incubadoras caseras por eso vamos a esperar a que salte le voy a abrir la puerta para que se active lo que es el termostato que lo tiene que hacer ya mismo tiene que estar a punto de hacerlo esa es la ventaja de utilizar ahí acaba de saltar en cuanto le hemos abierto la puerta bajará un poquito evidentemente por el aire que le ha entrado pero ya comenzará rápidamente a subir en cuanto la resistencia de silicona haga su trabajo y llegue hasta los 38 grados que le hemos programado te repito que esa es la ventaja de utilizar este material que aísla muy bien la temperatura y que va a hacer que al cabo de un montón de tiempos cuando le hayamos dado un montón de uso nos hayamos ahorrado bastante dinero en lo que es electricidad esta es la diferencia entre hacerla en materiales aislantes y materiales que no lo son tanto no quiere decir con ello que no funcionen pero el termostato va a trabajar muchísimo muchísimo más pues bien desde aquí desde marchena sevilla andalucía poquita cosa más tan solo decirte que yo ya tengo por aquí preparados como digo mi material mi aquí este es digital es termómetro e hidrómetro le tengo mucha confianza porque va bastante bien marca unos valores que son bastante de fiar y ya te digo que el margen siempre es bastante amplio como para que tengamos problemas y en lo que yo más confío en estos dos termómetros de mercurio que el mercurio es más estable no varía tanto con tanta rapidez como por ejemplo el digital y la información que saco de uno la comparto con el del otro y así tengo una información que es mucho más de fiar por eso voy a comenzar ya el ajuste abrimos la incubadora nos metemos en el interior y como los huevos la primera prueba que vamos a hacer la vamos a hacer a ras de suelo con volteo manual coloco uno en el interior y otro aquí en la otra punta en el otro extremo y ya de una vez cuando la deje funcionando aproximadamente 34 horas va a ser la primera lectura fiable que saque eso sí hay que rellenar los recipientes de agua pero hay que esperar esas tres o cuatro horas porque evidentemente hasta que el agua que le echemos no alcance una temperatura que ya comience la evaporación no podremos fijarnos de los datos de la humedad relativa repito hasta que el agua no se haya calentado y ya el habitáculo digamos que tenga una temperatura y una humedad más estable como veis ahí está saltando ahora está con la puerta abierta evidentemente ya aquí en andalucía la temperatura ha bajado un poquito aunque seguimos gozando de buen clima pero mira qué rápido va subiendo la temperatura a medida que hemos cerrado la puerta habrá un momento en que deje de bajar y rápidamente va a empezar a subir poco a poco hasta que recobre la normalidad ahí tenéis 36 con 3 y dentro de poco cambiará a 4 y así progresivamente hasta los 38 que les hemos marcado pues bien como digo aquí vamos a finalizar este vídeo en el día de hoy espero que os haya gustado y espero que hayáis entendido que es lo que estamos haciendo que es lo que hemos hecho en el ajuste del termostato desde marchena sevilla andalucía